El rey del culto No lo sé. Tal vez deba buscar más. Cuando acusas a un rey ya no hay vuelta atrás. Asegúrate de estar en lo cierto. El rey ya no. 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 Vale. 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 Bueno, vale. 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 No, 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 si se cura a tope. Un puto oso, tío. Tío. ¿Por qué hay tantísima gente, tío? Yo, mi única pregunta es, ¿por qué cojones no crea flechas? Es que eso me ha pillado ahí un poco... No. 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 Ah, no, sí, está tomado por culo Aquí está el otro Pero se me cae bien Ese es Pausanias, malaca Vale Vale Si me ven aquí voy a tener problemas Tú eres el de importante, compa Ahora sí que has sellado tu destino No se han derrotando mi corazón ¡Muere! Vale. Vale. Me va a matar al oso. No puede salir volando. Vale. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! He matado al rey Seguro que se lo va a tomar de puta madre Era una plaga para Esparta y sus tierras ¿Y ahora estás segura? ¿Dónde está? Debe poder defenderse Eso no importa A mí sí Tengo pruebas de que era miembro del culto de Cosmos Irrefutables Esta carta la escribió y firmó el propio Pausanias Resume el progreso de sus planes en Esparta ¿Qué es el culto de Cosmos? Siempre lo mencionas Como si yo lo conociera Son una sociedad secreta Y ansían el poder Están usando esta guerra para fortalecerse Me cuesta creer que Pausanias utilizara así a Esparta Llevamos años gobernando Hablaré con los éforos para confirmarlo Y si es cierto Merecerás que te vuelvan a llamar Espartana Y por supuesto Recuperarás tu hogar Gracias Otra cosa Sí Si decides gobernar Esparta Al menos déjame luchar contra ti No nací para gobernar Mi rey Espérate ¿Qué? No 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 ¿No está? ¿Qué no está? Había un cráneo, uno de un conejo. Tu primera caza. ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona lo querría para algo. Nicolaus. Quizá pensó en este sitio cuando nos volvimos a ver. A mí me pasó lo mismo. Yo no era la única que añoraba nuestro hogar. Qué bonito. Espero no interrumpir. Como sea eso. Entra. Me alegro de veros de nuevo en casa. Qué bien siento volver. Deberías estar entrenando. ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda. Quizá quieras acompañarme. Encantada de devolverte el favor. ¿Y qué nos aguarda en Pilos? La gloria. Atenas está haciendo retroceder a los espartanos. Sería una gran derrota para Esparta. Y eso no puedo permitirlo. ¿Es que ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca. Pero no se imaginan el poder al que se enfrentan. ¿Te refieres a Deimos? Sí. Eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en un mortal capaz de arrasar con cualquier soldado. Hola. Si Deimos está en Pilos. Hay que detenerlo. Te esperaré en el barco. Pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Alexios está en Pilos. Tienes que traerlo, Cassandra. ¿Traerlo? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. Lo intentaré. Es más. Lo traeré. Cueste lo que cueste. Hablo en serio, Cassandra. Es nuestra última oportunidad. Lo entiendo. A estas alturas ya sabrá qué es realmente el culto. Me da igual lo que tengas que hacer. Trae a tu hermano. Es tu deber. Nada me detendrá. Brásidas me está esperando. Buen viaje, Cassandra. Pero... Quiero cumplir el sueño de la madre. Pilos. Pilos. ¿Dónde coño están? Hola. Aquí. Pues voy a ir en caballo y me voy a ir a mear. Oh, mierda. Ahora vuelvo. Espero no morir en ningún momento. ¿Qué? ¿He colgado ya? Sin el fe. ¡Gracias! 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 Cuéntame cosas Por el camino se va a hacer largo Tengo hambre ¿Cuándo no tienes hambre? Paso de la caja Sí, creo que es allí Allí donde los fuegos Puede ser Puede ser Me gusta esta foto Corre, tíxel Hostia Hello Oh tío, un oso Quita Coño, que viene Que viene Tú sigue, lobo Tú tira palazo Están haciendo las fallas Sí, todo esto tiene pinta de fallas Eso que está en erupción al volcán Espero que nadie Espero que Cojones ha pasado Tiene pinta de fallas ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo mandaría para ti! ¡Que glorioso para Esparta! ¡Nivel 38! ¡No podemos perder nada que va a perder contigo! No más que con el arco, tengo apuesto que hagan un pojón de danza. ¡No podemos perder nada que va a perder contigo! ¡No podemos perder nada que va a perder contigo! ¡No! ¡Alea! ¿Veimos? ¿Eres tú? No vayas Residas, ¿no? No me jodas que tiene la espada de... ¡Pero te voy a detener! Esa espada es... La espada de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora... Pero que ya va un fruto de leve invento, ¡vamos! 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 No se trata más de eso. No se trata más de eso. No se trata más de eso. ¿Cuál era la probabilidad de que pasase eso? ¿Cuál era la probabilidad de que pasase eso? No se trata más de eso. 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 Son ellos los que te condenaron. ¡Les di la gloria! No se trata más de eso. 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 No se trata más de eso.